La 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 la, she's a small wonder Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson Marla Pennington como John Lawson Jerry Superan como Jamie Lawson Tiffany Brissett como Vicky Y Emily Shulman como Harriet Hola mamá Hola hija Adivina quién soy Eres un jugador que cumple con sus tareas No, lo que soy es un ganador Hice cuatro anotaciones en la práctica de fútbol ¿Y qué pasa con sus tareas señor Montana? Dijiste que tenías que entregar una reseña de historia para mañana Sí, pero ese fue un error ¿O sea que no tienes que hacerla? No, quiero decir que no debí haberte lo dicho Apresúrate Hola papá Hola, bueno lo hice Tomó toda una semana pero finalmente lo hice ¿Y qué hiciste? Espera un minuto y lo verás Bien Vicky Ve a esa mesa y trae el diario Ve a esa mesa y trae el diario ¿Una semana para que traiga el diario? Conozco un perro que aprendió en un solo día Hay algo más sabio en todo esto Mira lo que nuestra robot puede hacer Está bien Vicky, lee el diario ¿Lee tan rápido? Y lo acumula en su banco de memoria Será capaz de acumular cualquier cosa y decirla Es una investigación que combina robot que emana datos integrados Y sistematiza el proceso en el VICI Ahora me explico todo Ahora me explico todo Miren, ya terminó de leer todo el diario Ajá ¿Y ahora? Eh, Vicky ¿Cuáles son los titulares en la página uno? Rápido Para, 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 para Olvida que dije rápido Dime los titulares en la página uno Congresistas debaten el presupuesto nacional Los de la página dos Senadores hablan sobre los impuestos hasta medianoche Vicky, ¿hay algo sobre el partido de fútbol del próximo domingo? Sí, el encuentro de fútbol no será transmitido por televisión Oh, no, yo quería ver ese encuentro Ah, yo también Hubiera sido delicioso sentarme aquí, estirar mis pies y estar todos juntos Tienes razón Agarrar un par de cervezas y tomarlas con gusto En tu caso, yo diría un vaso de leche Tengo una idea de cómo todavía pueden ver ese partido ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, si tú cumples con tus obligaciones escolares y tu padre lincha la cochera Puede ser que consiga dos boletos para el partido ¡Qué bien! ¿Qué dices, papá? Trato hecho Estréchala ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos, Vicky! Vicky, papá no pudo programarte en un mejor tiempo Tiempo Tiempo, cuando escuchen la señal serán 5, 22 y 12 segundos No, no me refiero a esa clase de tiempo Quise decir justo a la hora para que leas mi libro de historia y me hagas una reseña Oye, si tú escribes la reseña para mí, el poderoso J no perderá El poderoso J no perderá Mira, este es mi manuscrito ¿Puedes copiarlo? Puedo copiar todo lo que leo ¡Qué bueno! Esto no lo puedo leer Tampoco mi maestra Esa es mi arma secreta De todos modos, por favor, cópialo Aquí, siéntate Perfecto Si alguien te pregunta si tú hiciste la reseña Di que no sabes nada de esto O el poderoso J tendrá grandes problemas, ¿entiendes? O el poderoso J tendrá grandes problemas, entiendo Toma, ejercita tu mente con mi libro de historia Prometí a mis padres no usarte nunca para mis tareas Pero esta vez estoy pensando en ellos Si no pasó esta prueba, tendrán un hijo que se afeitará antes de salir de la escuela primaria ¿Qué es escuela primaria? Es yaj ¿Por qué yaj? Porque los maestros no son divertidos y esperan que uno aprenda algo Aquí está Hola, chica Hola ¿Qué está pasando aquí? Ah, Vicky registró mi libro de recetas Mira Vicky, ¿cuáles son los ingredientes para una ensalada de berro y nuez? Los ingredientes son nuez, berro, manzana, queso suizo, cebolla, olivos y... ¿Por qué te detuviste? Para dar vuelta a la página Ajá, y también le enseñé cómo hacer la ensalada Qué bien Si le enseñas cómo limpiar los pisos, lavar la ropa y los platos, tendrás más tiempo libre No sabría qué hacer con él Puedo darte algunas ideas ¿Qué? No enfrente de Vicky Cariño, es un bot, no está programada para esto No, pero yo sí Justo ahora Bien, Vicky, hacer la ensalada Ensalada, primero corten tiras el berro No, Vicky, no hagas eso ¿Señor Lawson? Sí Espero no molestarlo Soy la maestra de Jamie, Elaine Sheets Oh, hola, por favor, pase Gracias Ajá John Johnny ¿Sí? Puedes venir, por favor, la maestra de Jamie está aquí Sigue haciendo lo que dice la receta La receta dice, quiebra las nueces No, no, Vicky, déjalas Olvídate de las nueces, ¿quieres? No, Jamie está en la práctica de fútbol Perdóneme por haberle hecho esperar Johnny, ella es la señorita Sheets, señorita Sheets, mi esposa, Johnny Mucho gusto Un placer Gracias Pero, por favor, siéntese Gracias Oh Pasé a hablar con ustedes sobre Jamie Ah, ¿y usted quiere hablarnos de algo en particular? De sus notas Bueno, nosotros hemos estado colaborando Nosotros hemos estado colaborando Eh, sé que logrará superarse Lo ha logrado Sus notas han mejorado dramáticamente estas últimas semanas ¿En serio? Ah, bueno, eso no nos sorprende para nada Iba para mi casa, pero tuve que detenerme para contarles Sobre la reseña que Jamie presentó hoy La reseña era sobre libros oscuros Pero importantes eventos en la historia americana Solo esperaba que los niños leyeran dos capítulos del libro Jamie leyó todos los 55 También encontró algunos hechos oscuros que yo no conocía Por ejemplo, que George Washington nació en febrero 11 Y no el día que lo celebramos Febrero 22 Siempre ha sido curioso Bien, su reseña fue tan buena que la estoy copiando Para que los otros niños la lean También lo propongo para nuestro nuevo club de honor ¿Club de honor? Nos gustaría mucho leer su reseña, maestra ¿Nos podría usted mandar una copia? Les traeré una mañana Y me gustaría felicitarlos a ustedes Por inspirar a Jamie en su trabajo que también ha hecho Sabía que mi hijo muy en el fondo era genio Bien, debo retirarme Gracias, le agradezco que haya venido Gracias Fue un placer Adiós Adiós Cariño, todo esto es fantástico Nuestro hijo es muy brillante Sí, él... Espera un momento Él no es tan brillante Claro que no Y lo más importante Nosotros no somos tan tontos Vicky, ¿qué estás haciendo? La receta dice sacudir la lechuga y secarla ¿Pero cómo es posible que hagas eso? Vicky, queremos preguntarte algo ¿Sabes cómo hizo Jamie su reseña de historia? Yo no sé nada sobre cómo Jamie hizo su reseña de historia Creo que estamos equivocados, Ted Tal vez Jamie se preocupó Y él mismo encontró esos datos sobre George Washington Que nació en... No sé dónde ni cuándo El 11 de febrero Sí, exacto Y no el día 22 Correcto Correcto Alto el fuego Lo que suponía Jamie tiene buen cerebro Pero lo usa para manejar a Vicky Hola Hola Estuve muy bien en la práctica de hoy ¿Creerían que hice más de tres anotaciones? ¿Creerías que la señorita Sheets estuvo aquí? Señorita Sheets En algún lugar he escuchado ese nombre Te daré una pista Casi te reprobó el año pasado Oh, esa señorita Sheets Saben, ella tiene un gran problema ¿Cuál es? Pues hay una chica que se sienta enfrente de mí Y es bastante burra Y siempre me confunde con ella Pues espero que no te haya confundido esta vez, Jamie Estaba muy satisfecha con tu reseña de historia ¿Sí? Pues estuve satisfecho conmigo mismo Por ese motivo te está poniendo en el nuevo club de honor Dime, ¿cómo te sientes? No podría pasarle a alguien que lo mereciera tanto Amy cientos de veces que no usé a Vicky para hacer sus deberes Sería terrible que lo pusieran en el club de honor por algo que nunca hizo Pues, no se saldrá con la suya ¿Y qué vas a hacer? Confrontarlo cara a cara Y si no resulta, lo confrontaré en la otra cara Espera ¿No sería mejor que lo confesar él mismo? Yo sé que él es honesto Y es muy buen hijo Al menos demos de una oportunidad Tal vez tengas razón Probablemente se esté arrepintiendo ahora mismo Apuesto que no los dirá en la cena Bien, en la cena Sí Ah, ya me siento orgulloso de él Entonces estaba dos yardas del arco Lo llamé para que me la pasara Pero Reggie no quiso venir con la pelota hacia mi lado Dijo que la última vez que lo hizo alguien lo pateó en la pierna Ah, Jamie, de lo único que has estado hablando durante la cena es de fútbol ¿No tienes otra cosa que decir? ¿Posiblemente algo más importante? Bueno, la temporada de baloncesto aún ha terminado Vaya ese Abraham Lincoln sí que fue honesto ¿Qué? Ah, sí, sí, cierto ¿Y qué me dices de George Washington? Probablemente fue mucho más honesto Cierto Creo que tenía la edad de Jamie cuando derribó el árbol de cerezos y se dijo a sí mismo No puedo mentir, yo lo hice Eso no significa nada para ti, Jamie Oh, sí, seguro No deberían dejar que a un niño juegue con una hacha Con permiso Cuando me preocupo me gusta caminar Camina por mí Aunque nunca he defraudado a mis padres Me siento un poco culpable por la reseña de historia ¿Culpable? Esa palabra no está en mi banco de memoria Bueno, culpable es como te sientes cuando haces algo malo y no lo admites Para, Vicky ¿Hacer algo malo y no admitirlo? Correcto Y pones cara de bueno para tratar de proteger el trasero ¿Entiendes? Estoy trabajando en eso No debí dejar que hicieras la tarea por mí Lo hiciste muy bien Muy bien Sí, y eso está mal Bien, ¿está mal? Así es Iré a mi gabinete a trabajar en eso también ¿Sabes? No soy del todo malo Claro que hice trampa en la reseña de historia Y obtuve crédito por algo que no hice Le mentí a mi maestra y a mis padres Pero aparte de eso, soy estupendo Eres estupendo Quiero decirles a mis padres la verdad, pero si lo hago Papá no me llevará al partido de fútbol Oye, ¿puedes ponerlo en tu computadora y darme una solución? Lo pongo en mi computadora La respuesta está por salir bien Ve al partido de fútbol primero, luego diles la verdad Qué bien, Vicky, eres un salvavidas Salvavidas Salvavidas, objeto redondo con un agujero en el medio No confundir con un disco o con un budín Hola, señor Lawson Hola, señorita Sheets, pase Gracias Hola, señorita Sheets Traje una copia de la reseña de Jamie Gracias, pero no debió haberse molestado No, no fue molestia, estaba camino a una reunión Está Jamie aquí y me gustaría verlo Sí, por supuesto Jamie, ¿quieres venir, por favor? Voy, mamá La señorita Sheets está aquí Oh, oh Es terrible tener una conciencia sucia Era mejor cuando todos creían que era estúpido Ahora recuerda, Vicky Tenemos que estar juntos, ¿eh? Tenemos que estar juntos, ¿eh? Correcto Sí, mamá La señorita Sheets quiere hablar contigo Hola, señorita Sheets Hola, Jamie Seguramente tus padres te dijeron de mi visita de esta tarde Así es Están muy orgullosos de ti y yo también Gracias Esperen Vicky, ¿qué haces aquí? Jamie dijo, tenemos que estar juntos, ¿eh? Señorita Sheets, ella es la prima de Jamie, Vicky Se quedará con nosotros por unos días Es un placer, Vicky Es un placer ¿No es maravilloso que Jamie ingrese al club de honor del colegio? Él pone cara de bueno para proteger su trasero Me temo que no entiendo Le explicaré, señorita Sheets, la verdad Papá, déjame decir algo Señorita Sheets ¿Sabe cómo George Washington y Abraham Lincoln dijeron la verdad y llegaron a presidentes? Sí Bueno, dentro de un minuto tendré la oportunidad de ser presidente ¿Sabe? No puedo mentir No hice parte de la reseña de historia que entregué Oh, ¿qué parte no hiciste? No hice nada Aparte de eso, él es estupendo Sí, es estupendo Tienes mucho valor, Jamie Bien, Jamie, si tú no hiciste la reseña, ¿quién la hizo? No puedo mentir, yo lo hice ¿Escuchaste eso, cariño? Fue Vicky No podría estar más sorprendida Bien, si Vicky realmente hizo la reseña Estoy segura que debe recordar algo de lo que leyó ¿Por qué el nuevo calendario fue adaptado en 1752? Porque el viejo calendario Juliano no coincidía anualmente con el año solar por 11 minutos 14 segundos Por eso fue cambiado Oh, ¿a qué escuela va ella? Yo no voy a la escuela ¿Qué? ¿Por qué no? Los maestros no son divertidos y esperan que uno aprenda algo Tienes una gran boca, Vicky Bueno, señorita Sheets, lo que ella quiso decir es que no va a una escuela pública, sino a una privada Oh, ¿puedo preguntar a cuál? Claro ¿Y en a cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Es una escuela muy pequeña Solo hay un alumno Tiene un tutor privado, sí Oh, entiendo Bien, será mejor que me vaya Jamie, estoy decepcionada, pero fuiste muy valiente en admitirlo Si trabajas duro en clase, tal vez llegues a estar en el club de honor algún día Trataré de hacerlo, señorita Ya lo verá Bueno Bien, buenas noches a todos Desearía tener una niña tan inteligente como Vicky en nuestra escuela Escuela... Ella está hablando de los reformatorios Buenas noches Buenas noches Mamá Papá Lamento todo esto, pero dije la verdad ¿Van a castigarme? Me temo que sí, Jamie ¿Qué castigo va a ser? Te llevaré al partido de fútbol el domingo, pero compraré mal los asientos ¡Qué bien! ¿Escuchaste, Vicky? El poderoso Jota nunca perderá... Gracias, papá, eres grandioso Pero hay una condición Oh, oh Te abracé muy pronto La condición es que prometas no volver a usar a Vicky para tus deberes No hay problema, lo prometo Y si miento, que me vaya a la tumba sin haber terminado mi cereal